Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde con quince minutos. Regresamos, ya tenemos en la línea al senador Jorge Luis Lavalle Mauri. Él es senador por el estado de Campeche. Déjeme decirle que es máster en alta dirección y negocios internacionales, así como egresado del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey en la carrera de contador público. Es secretario de la Comisión de Administración, secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, integrante de la Comisión de Energía. Señor senador, agradezco mucho el que nos haga el favor de tomar la llamada. Eduardo, al contrario, muchas gracias por la entrevista y un saludo a todo el auditorio. Preguntando, senador, con respecto al punto de acuerdo que se subió en la Cámara de Senadores para invitar al secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, a que acuda ante esa representación de los ciudadanos. La pregunta que yo quisiera hacerle, ¿esto fue con motivo a lo del video que se subió? ¿O ya estaba programada invitarlo a la Cámara? De hecho, el punto de acuerdo lo subimos previo a que saliera este nuevo escándalo de lo que presentamos el martes por la mañana, este punto de acuerdo a la mesa directiva. Y derivado de eso, son muchas las situaciones y cuestionamientos que tenemos alrededor del ADCT desde hace tiempo. Si recordarás, el año pasado, cuando fue el secretario al Senado de la República a comparecer también, de hecho, con motivo, no sé si se acuerdan de la cancelación o más bien del proyecto en aquel momento del Tren México-Querétaro que fue a descender con capa y espada y unas horas más tarde saliendo del Senado, pues prácticamente se canceló el proyecto, ¿no? Desde eso no hemos tenido la oportunidad de tener nuestro encuentro con el secretario. Y pues son muchísimos los temas alrededor. Y poniendo un poquito en contexto, ¿esa obra también la iba a realizar OHL? Así es, así es. Y de hecho, pues no solamente son los temas de los videoescándalos, no solamente son los temas de presuntos actos de corrupción, porque la realidad es que ni siquiera lo sabemos, no tenemos información al respecto. También son muchos otros temas que todos los días están influyendo de manera positiva o negativa en la vida de todos los ciudadanos, como son las fallas en los servicios de Internet, la situación que actualmente estamos viendo todos los mexicanos, por ejemplo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la situación que guarda el lado aeropuerto, el estado en el cual se encuentra el Plan Nacional de Infraestructura, que con bombo y platillo nos anunciaron hace tres años, y pues no sabemos ni cómo, pero sí vemos grandes retratos en muchas obras estratégicas para el país, como es la ampliación del puerto de Veracruz, por ejemplo, el tren también México-Tolucos. O sea, son muchas obras las que hoy por hoy pues tienen retratos importantes, también desde el punto de vista del apagón analógico, bueno, pues esto que empezó con un simple convertidor para poder ajustar todas las televisiones del país para que puedan pasar a la era digital, pues resultó que después iban a ser televisiones, que de 100 dólares los convertidores pasaron a televisiones de más de 2.500 pesos, las cuales también va muy retrasado ese proyecto, las cuales pues han tenido... O sea, que se compraron televisores por 2.500 pesos para entregarle a cuántos millones de habitantes. Pues bueno, estábamos hablando que el proyecto inicial hablaba de un proyecto que eran poco más de 10 millones de televisiones, sin embargo, pues la realidad es que al final del día no tenemos información al respecto, escuchamos denuncias por todas partes, escuchamos también denuncias, por ejemplo, en el tema de los televisores, muchas denuncias en varios estados, como en el caso de Veracruz, por ejemplo, donde hemos visto pues muchas denuncias con posibles usos electorales de este tipo de herramientas, entonces, pues son muchos los cuestionamientos que existen alrededor de todo esto, los problemas, por ejemplo, precisamente en la telefonía celular, encontramos muchas fallas y pues a raíz de la reforma de materia de telecomunicaciones debería de ser lo contrario, entonces, pues los procesos de implementación, lo que pasó también con el satélite, bueno, ¿qué planes tiene la DST para poder resarcir ese tipo de problemas que se han citado a lo largo del año? ¿Y ustedes tienen conocimiento si ya la compañía aseguradora pagó el seguro del valor de este satélite y de los costos y los daños que implicó el no ponerlo en funcionamiento? No tenemos esa información como tampoco tenemos cuál fue finalmente la indemnización que se tuvo que pagar a la empresa china por la cancelación unilateral por parte del gobierno de México, del tren México-Querétaro, la FTA ha manejado importes de 20 millones de pesos, hemos visto información que van a conocer los chinos que ellos reclaman 50 millones de dólares, entonces la diferencia es animal, no sabemos qué pasó con eso, quién lo va a pagar, si lo vamos a pagar los mexicanos, cuánto es, entonces pues... No, porque no creo que el señor secretario lo vaya a pagar de su bolsa, ¿no? Pues yo creo que no, a lo mejor es capaz, ¿no? Porque si ha de tener ese dinerito guardadito. Pues bueno, si por ahí dicen que ni siquiera sus viajes personales paga, pues yo creo que si hace falta que rinda cuentas, todos los días los mexicanos requieren y exigen mayor transparencia y pareciera que la apuesta del ADCP es simplemente el olvido, no decir nada más que comunicados escuetos y pues piensan que con eso los mexicanos van a quedar satisfechos, yo creo que esas épocas ya pasaron desde hace muchos años, yo y por hoy, pues los mexicanos queremos restricción de cuentas, queremos transparencia y queremos una explicación clara de las cosas, no sabemos si están bien o están mal, pero la realidad es que al no tener información, pues la presunción que nos damos todos o lo que nos imaginamos es que pues posiblemente no estén tan bien como pudieran ser. En la línea está nuestro compañero Juan Carlos Zárraga, Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico. Juan Carlos, tienes una pregunta. Eduardo, buenas tardes. Sí, bueno, estoy escuchando detenidamente y que no hay claridad, digamos todavía, de cuál es la magnitud de esta situación, Eduardo, y a mí lo que me llama la atención es saber en qué tiempo tendremos información para realmente dimensionar qué es lo que está pasando. Hay manera, senador, de exigir realmente que entreguen información porque muchas veces el Senado lo pide y si al Senado no se lo entregan, imagínense a los simples mortales, pues menos. Es correcto, de hecho, a la fecha existen varias solicitudes de información por parte de la Comisión Permanente. La Tercera Comisión ha requerido varios temas de los que ya platicamos ahorita, como es el de las televisiones, como es el tema del proceso o el estatus actual de varios transitorios de la reforma en telecomunicaciones. Hay algunas fechas compromiso de que antes de que termine septiembre se deben de entregar, sin embargo, yo creo que hace falta una comparecencia completa, integral, con una agenda temática que nos defina perfectamente y no nos deje pues ningún tema pendiente, que es precisamente lo que presentamos varios senadores y yo en este punto de acuerdo y lo que estamos solicitando es que lo antes posible acude al Secretario de Comunicaciones y Transportes para pues darnos darnos respuesta a toda esta información que por hoy está en el aire y intensivamente no encontramos información al respecto. Con respecto al nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, vemos que Aeropuertos de Servicios Auxiliares pues no no tiene todas las facultades como para intervenir a pesar de que es pues el organismo o la institución que debiera conocer de los aeropuertos ¿no? Porque ellos administran los aeropuertos de la República Mexicana y la Dirección General de Comunicaciones de Aeronáutica Civil también vemos que no han metido mucho en las manos. Senador, ¿están ustedes enterados cuántos contratos son los que ya se han asignado y cuántos contratos están pendientes por asignar para la primera etapa de la construcción del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? No tenemos me estimé Eduardo la seguridad o al menos información oficial de nada de esto y no solamente esto fíjate ahorita que comentas el tema del aeropuerto también se han reservado información sin mayor sustento por ejemplo ahora resulta que la construcción la construcción del nuevo hangar presidencial es información reservada no nos quieren decir ni qué empresa la está construyendo que por ser supuestamente información que tiene que ver con seguridad nacional yo creo que eso también habrá que revisarlo habrá que cuestionar eso al secretario porque yo no veo ninguna justificación bajo la cual no podamos saber cuánto costó ese hangar o por lo menos quién lo construya Ahí hay cantidades gigantescas pavorosas la ley de información y de transparencia obliga a que no reserven información ¿cómo es posible que están reservando información? Exactamente la misma pregunta que me está haciendo es la que le estamos haciendo al secretario porque no existe ninguna causa justificada como para que ese tipo de información pueda ser catalogada como de seguridad nacional entonces pues yo creo que ya es momento en que la secretaría rienda cuentas no solamente de esto sino de todo lo demás los retrasos también me parece que son muy graves existe pues zonas y áreas por ejemplo en el tema de puertos la ampliación tan anunciada del puerto de Veracruz pues prácticamente no se ha iniciado no se conoce ni siquiera el proyecto el tren este México-Toluca también tiene un retraso muy importante y también en el área de contratos que también comentabas por ejemplo la asignación los procesos mediante los cuales están asignando muchos contratos no solamente directamente a través del ADCT sino el mismo Capufe por ejemplo pues esa licitación donde pues muy sospechosamente ganó la empresa 11 de 12 del sistema de telepeaje que también fue un tema muy polémico pues también yo creo que hay que cuestionar pues bueno bajo qué criterios fue que se le asignó a la empresa 11 de un total de 12 que concursaron claro y la opacidad que también se ha tenido en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para realmente hacer su trabajo de regular todo esto que está sucediendo senador a mí me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo una vez que haya comparecido el Secretario de Comunicaciones y Transportes para que nos platiques qué es lo que se resolvió y a dónde podemos llegar ¿no? y que queda pendiente me parece perfecto Eduardo y te agradezco muchísimo esta invitación y claro que la acepto con mucho gusto muchísimas gracias señor senador y estamos emplazados el senador Jorge Luis Lavalle Mauri es senador por el estado de Campeche y como le comento es integrante de la Comisión de Energía así como de la de Hacienda y Crédito Público y Administración que sin lugar a dudas tienen mucho que ver con lo que se está haciendo en el ámbito federal con respecto a inversiones y más de este calibre imagínese cuántos billones de pesos ya